Chicos, muy buenos días. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Te saluda con mucho gusto el profe Luis Conchas, transmitiendo desde la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todos ustedes que se están preparando para sus exámenes de admisión. Me da mucho gusto que se están conectando no solamente personas que van a hacer trámite a la Universidad de Guadalajara, que es mi querida alma mater, es decir, yo estudié en la UDG y en la UDG aplican la prueba de aptitud académica. Sin embargo, este examen se aplica en muchas otras universidades a nivel nacional e internacional y, por ejemplo, una muestra es todos los chicos que se están preparando para su examen de admisión de Honduras. Andan aquí los chicos de Honduras, manifiéstense, chicos de la UNA, porque sé que este domingo tienen su examen. De hecho, voy a hacer una transmisión en vivo el día sábado de manera especial para los chicos que van a hacer trámite a Honduras. Se los voy a compartir para que estén presentes y podamos platicar previo a su examen de admisión, porque les mando un fuerte abrazo. Ya viene el examen, chicos. Ya huele a examen de admisión, chicos de Honduras. Chicos que no son de Honduras, sé que también se están preparando, le están poniendo muchísimo corazón a su proceso de preparación y aquí estamos para apoyarlos y acompañarlos en este próximo examen de ingreso a la universidad. Bien, como te comentaba, el tema de hoy es funciones. Este tema es crucial y por qué me falló el internet no lo sé, pero tenemos que compartirlo y voy a subir la clase retransmitida. Hay algunos temas que son como los favoritos, los favoritos de los exámenes de admisión. Este es uno de ellos. Así que si estás listo para que arranquemos, vamos a darle con todo. Te mando un fuerte abrazo. Iniciamos. Antes de iniciar, quiero recordarte que si te estás preparando para tus exámenes de admisión a la universidad del equipo de UNX, estamos listos para acompañarte en este proceso. El último curso que vamos a tener con clases presenciales se llama curso 50 más. ¿Por qué se llama así, profe? Porque son los 50 temas más preguntados del examen de admisión. Va a empezar el 22 de abril, va a terminar el 17 de mayo y está enfocado principalmente en ingreso a la universidad de Guadalajara, aunque sirve para cualquier prueba de aptitud académica. Hay múltiples horarios. Visita nuestra página de UNX o mándanos un mensaje al equipo. ¿De acuerdo? Bien. También si te estás preparando para Exani 2, que es otra prueba, que también estos temas te sirven para Exani 2, ¿eh? También te sirven para EGA. Es más, estos temas te sirven para cualquier examen de admisión porque son temas básicos que aparecen en las pruebas de admisión de todas las pruebas. UNAM, Exani 2, Prueba de aptitud académica. Nunca he aplicado el del Politécnico. Ese sí no puedo decírtelo porque nunca he aplicado el examen del IPN, ¿sale? Entonces, ¿cuándo vamos a iniciar el curso de Exani 2, chicos? 8 de abril. Terminamos 24 de mayo. Va a haber una semanita de repaso intensiva bien chida para cuando termines y pulas tus dudas. ¿Quieres más información? Mándanos un mensaje. El equipo de UNX. Estamos listos para acompañarte en este proceso. Bien. Entonces, vamos a iniciar. Te platico qué vamos a ver. Fíjate bien. Funciones. Quiero decirte que las funciones tienes que tener en mente lo siguiente. En las funciones solamente hay valores de entrada y valores de salida. Escúchame muy bien esto porque te prometo que si entiendes este concepto ya estás del otro lado. En funciones solamente hay valores de entrada y hay valores de salida. Valores de salida. O también les llamo valores finales. ¿Sale? ¿Qué significa esto? Valores de entrada y valores de salida. Nosotros tenemos que recordar que las funciones siempre van a estar relacionadas con X, Y. Siempre las funciones van a estar relacionadas con coordenadas. Los valores de entrada van a ser las letras X y los valores de salida van a ser las letras Y. Los valores de entrada se sustituyen. ¿Qué significa eso? Si en este ejercicio a mí me dicen cuánto vale la siguiente función cuando X es igual a 7, en pocas palabras me están diciendo que la X va a ser igual a 7 y yo tengo que hacer una sustitución. Entonces, cuando a nosotros nos den el valor de X lo que tú tienes que hacer es insertarlo y simplemente sustituir. Por ejemplo, en este caso nos quedaría que 7 elevado al cuadrado, ten mucho cuidado, es recomendable ponerlo entre paréntesis, 7 elevado al cuadrado menos paréntesis 7 y en pocas palabras me están preguntando cuánto nos va a dar esto. 7 al cuadrado es 7 por 7, 49, menos 7 porque sería menos por más menos y 49 menos 7 nos da 42. ¿Qué significa eso? Que se está formando una coordenada. Nos están diciendo que cuando la X es igual a 7 el resultado final es 42. Necesito que recuerdes esta información porque siempre hay una relación entre el valor de X y el resultado final. Siempre, siempre, siempre. Entonces, nos están diciendo que cuando la X es igual a 7 el valor final o el valor de salida tiene que ser 42. Lo único que hicimos fue una sustitución. Pero voy a necesitar que estés consciente de que solamente hay dos tipos de datos en una función. Valores de entrada y valores de salida. Mira la siguiente lámina. No importa qué tipo de pregunta sea. Mira, vamos al siguiente ejercicio. Observa. Dice, ¿cuánto vale la función cuando X es igual a menos 2? Aquí me están diciendo que la letra X que es el valor de entrada me están diciendo que tengo que darle el valor de menos 2 y yo tengo que saber cuál sería su valor de salida. Tengo que saber cuál es su valor final. A veces en lugar de decirle yo valor de salida también le digo valor final porque es el resultado de la sustitución. Si la X vale menos 2 vas a abrir paréntesis y vas a insertar un menos 2 en cada lugar donde te encuentres la X y vas a poner menos 2 al cuadrado menos 5 que multiplica a menos 2 y al final menos 9. Entonces quiero que observes que el tema de funciones está muy relacionado con el tema de sustitución porque en pocas palabras estás insertando este valor de menos 2 lo estás insertando aquí donde está la letra X de tal manera que nos quedaría menos 2 al cuadrado se va a hacer positivo número negativo elevado a una potencia par se hace positivo y 2 al cuadrado te daría 4. Aquí vamos a multiplicar menos por menos nos daría más 5 por 2, 10 y menos 9. Haces las operaciones finales y te quedaría 4 más 10 14 menos 9 nos daría 5 significa que el valor final es 5. Quiero que empieces a relacionar que siempre una función está relacionada con coordenadas. Primero pones el valor de la X luego pones el valor de la Y significa que cuando la X vale menos 2 el resultado final entonces ¿cuánto nos dio? 5. La respuesta correcta a este ejercicio sería la letra D de dedo ejercicio número 2 ¿sale? Entonces voy a voy a estamos avanzando te voy a explicar qué pasa cuando te preguntan esto de de máximo mínimo y ese tipo de cosas pero lo primero que necesito que entendamos es que en una función solamente existen dos tipos de valores el valor de entrada que siempre 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 es la letra X y el valor de salida es el resultado final de la sustitución entonces el valor de X tú lo vas a sustituir y el resultado final va a ser la coordenada Y en una función siempre funciona así si me están diciendo que la X es igual a menos 2 la X siempre siempre va a ser el valor de entrada profe ¿a qué se refiere con el valor de entrada? el valor que tú vas a sustituir necesito que entonces este valor de la letra X que te están diciendo que es igual a menos 2 lo sustituyas aquí y el resultado final después de sustituir le llamamos valor de salida o valor final entonces le llamamos valor de salida y va a ser relacionado con la letra Y entonces tenemos que saber que cuando la X vale menos 2 ¿qué resultado nos da al final? por eso pusimos menos 2 al cuadrado porque simplemente estoy insertando el menos 2 que me están diciendo donde está la letra X menos 5 que multiplica menos 2 menos 9 y lo demás es jerarquía de operaciones menos 2 al cuadrado me daría 4 menos por menos me daría más 10 5 por 2 10 menos 9 4 más 10 14 menos 9 14 menos 9 el resultado final nos dio 5 y por eso la respuesta es la letra D de dedo vamos a ver la siguiente lámina si se si está medio fallando chicos es mi internet hoy no quiso mi internet entonces quiero recordarte que solamente existen dos tipos de valores valores de entrada que sería el valor de la letra X y valores de salida que sería el valor de Y en ocasiones no te dan el valor de entrada en ocasiones te dan directamente el valor de salida mira este ejercicio ¿qué valor de X hace que la función valga 19? te fijas que este 19 no es el valor de X entonces este 19 si no es el valor de X entonces significa que es el valor final en ocasiones en lugar de darte el valor de la letra X te dan el valor del resultado final el valor de la letra Y que es lo mismo que F de X si Arango es lo mismo F de X es lo mismo que Y es el valor final entonces si me están diciendo que todo tiene que valer 19 y me están dando el valor final es decir que todo al final me está dando 19 entonces vas a formar una ecuación y vas a despejar vas a poner 4X menos 5 va a ser igual a 19 profesor ¿por qué esta ocasión no se sustituyó? porque no nos están dando X cuando nos dan X nosotros hacemos una sustitución pero cuando te dan cuando te dan el valor final lo que tú tienes que hacer es armar una ecuación ecuación y tienes que despejar entonces es crucial que tú identifiques qué tipo de dato te están dando en un ejercicio de funciones para tu examen de admisión porque a veces te dan valor de entrada y a veces te dan valor de salida este 19 es valor de salida es el resultado final por eso armé 4X menos 5 igual a 19 y tengo que despejar el 5 está restando pasará sumando y me va a dar 4X va a ser igual a 19 más 5 4X es igual a 24 pasará dividiendo lo voy a escribir aquí a un lado 4X es igual a 24 y nos va a dar que la X va a ser igual a 24 sobre 4 la X va a ser igual a 6 y la respuesta sería la letra B de bueno quiero que comparemos este ejercicio con el ejercicio anterior en el ejercicio anterior fíjate bien me voy a regresar poquito en el ejercicio anterior no nos dieron el valor de 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 Y nos dieron valor de entrada en el ejercicio anterior fíjate cómo nos están dando el valor de X te están diciendo X es igual a menos 2 y lo que te acabo de explicar es que cuando te dan valor de entrada lo que tú tienes que hacer es una sustitución y eso te va a llevar al valor de salida por eso aquí hicimos una sustitución dijimos menos 2 elevado al cuadrado menos 5 por menos 2 menos 9 que nos daría 4 más 10 menos 9 y el resultado final fue 5 te fijas que el resultado final fue 5 por eso el valor de salida es 5 porque te están dando la X pero en ocasiones no te dan el valor de X mira el ejercicio que resolvimos hace un momento en este ejercicio escucha la redacción ¿qué valor de X? no te están dando X ¿qué valor de X hace que la función valga 19? entonces ese 19 es un valor de salida 19 es un valor de salida cuando te dan valor de salida ¿qué es lo que tienes que hacer? tienes que formar una ecuación ecuación y despejar como tú no tienes el valor de X tú no puedes sustituir entonces dices 4X menos 5 igual a 19 y haces el despeje el 5 está restando pasa sumando 19 más 5 24 el 4 pasa dividiendo y nos salió que la X es 6 ahora sí ya encontramos el valor de entrada que es 6 son diferentes procedimientos aquí no fue una sustitución vamos a ver otra lámina mira entonces siempre hay valor de entrada y valor de salida cuida mucho eso siempre hay valor de entrada y valor de salida identifica qué tipo de datos te están dando dice el ejercicio 4 ¿qué valores ah caray está preguntando en plural ¿qué valores de X hacen que la función valga 17? entonces este 17 no es el valor de la letra X ese 17 es valor de salida ah entonces me están diciendo profe que Y es igual a 17 sí entonces si nos están diciendo que la Y es igual a 17 vas a formar una ecuación y tienes que despejar X cuadrada menos 8 igual a 17 profe ¿por qué ese no se sustituyó? porque no tengo el valor de X sé muy cuidadosa muy cuidadoso en un ejercicio porque quiero que leas quiero que leas la redacción de la pregunta ¿qué valores valores ah caray profe ¿por qué la pregunta está en plural plural no singular profe pero esto no es clase de español me vale pues está en plural valores varios ¿qué valores de X hacen que la función valga 17? vamos a despejar el 8 está restando pasa sumando X cuadrada va a ser igual a 17 más 8 X cuadrada es igual a 25 pero yo quiero saber el valor de la letra X siempre hay una relación entre la X y la Y en una coordenada le saco raíz profe ¿por qué raíz? porque tengo X cuadrada yo no quiero X cuadrada yo quiero X ¿cuánto es la raíz cuadrada de X cuadrada? X pero ¿cuánto es la raíz de 25? chicos ¿las raíces? cuando nosotros estamos haciendo un despeje algebraico las raíces siempre tienen dos resultados hay una X1 y hay una X2 la raíz de 25 es 5 positivo y la raíz de 25 también es 5 negativo ¿qué valores de X hacen que la función valga eso? la respuesta sería la letra de dedo 5 y menos 5 profe entonces es importante que pregunte ¿qué valores? claro si me está preguntando ¿qué valores? significa que son varios ¿no? no significa que es uno solo significa que son varios entonces tuve que haber contestado 5 y menos 5 por supuesto ¿por qué? ¿por qué tenés razón tengo que contestar 5 y menos 5? porque ambos resultados son válidos mira voy a borrar poquito aquí fíjate bien ¿qué pasa si yo sustituyo la X con menos 5 menos 5 al cuadrado menos 8 ¿me dará 17? pregunta menos 5 al elevarse al cuadrado y le resto 8 ¿me da 17? la respuesta es sí porque menos 5 al cuadrado me daría 25 menos 8 y el resultado si me da 17 entonces menos 5 si es una respuesta oiga profe ¿y por qué 5? pues 5 también mira si yo le borro aquí a 5 si yo le borro aquí a 5 daría 5 al cuadrado 25 menos 8 también da 17 entonces quiero que veas que sí es una respuesta cuando nosotros le sacamos la raíz cuadrada a una ecuación cuadrática escúchame muy bien aquí viene la clave cuando nosotros le sacamos la raíz cuadrada a una ecuación cuadrática siempre aparece un resultado positivo y un resultado negativo estoy volviendo a hacer el despeje el 8 está restando va a pasar sumando para el otro lado X cuadrada va a ser igual a 17 más 8 X cuadrada es igual a 25 cuando nosotros en álgebra en una ecuación cuadrática haces este proceso de sacarle la raíz cuadrada a una ecuación siempre te salen dos resultados te sale una X1 que es un valor positivo y te sale una X2 que es el mismo resultado pero con valor negativo ¿qué valores hacen válido esto? 5 y menos 5 ¿de acuerdo? bien vamos a pasar a la siguiente lámina en una función siempre hay nada más dos alternativas o te dan valor de entrada o te dan valor de salida nada más que a veces en el examen quieren confundirnos yo le llamo que es la misma gata pero revolcada ¿has escuchado esa expresión? dicen es la misma gata pero revolcada fíjate bien en los ejercicios tratan de confundirte observa lo que viene en este reactivo dice si la función f de X igual a 3X menos 8 pasa por el punto 7, N ¿cuánto vale N? dijimos dijimos que si nos están dando una coordenada pregunta ¿el número 7 será la X o será la Y? ¿qué opinas? el número 7 hace referencia a la letra X o a la letra Y ¿qué opinas aquí? el 7 hace referencia a la X y dijimos que la X siempre 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 es valor de entrada entonces aunque no te lo están diciendo de manera directa en pocas palabras se están diciendo hey la X vale 7 sustituye entonces la N tendría que ser la Y ah entonces profe lo único que tengo que hacer es sustituir si mira 3 por 7 menos 8 porque dijimos que cuando te dan el valor de la letra X el procedimiento que tú tienes que hacer es una sustitución y dices 3 por 7 21 menos 8 21 menos 8 me daría 13 y ese es el valor de salida y el valor de salida entonces sería que Y es 13 y pues la N es Y mira está en la posición de la letra Y entonces la respuesta sería que el valor final es 13 porque resulta que en una función nada más hay dos opciones valor de entrada y valor de salida tienes que identificar cuál es el que te están dando borro todo y te lo vuelvo a explicar dice el ejercicio la función pasa por el punto tal entonces si me están diciendo que está pasando por el punto 7, N tú ya viste plano cartesiano conmigo aquí el día de ayer sabes que si te están diciendo 7, N entonces significa que este es X y significa que este es Y significa que me están dando el valor de entrada y tú ya sabes que cuando te dan el valor de entrada lo que tenemos que hacer es sustituir entonces voy a sustituir aquí y decimos 3 por 7 porque ese es el valor de X menos 8 me daría 3 por 7 21 menos 8 me da 13 y 13 es el valor de salida entonces la Y es 13 profe pero me están pidiendo N estás de acuerdo conmigo que si la Y es 13 entonces es ese valor sería 7,13 y la respuesta sería la letra D de dedo solamente valor de entrada y valor de salida como ven muchachos no está difícil ¿verdad? no está nada complicado vamos a ver otro más ¿listos? vamos a ver otro reactivo se está grabando la clase para poderla yo volver a subir a YouTube chicos gracias por haberme seguido para acá a TikTok porque no quiso transmitir ok pregunta dice la función Y igual a 2X más 6 pasa por el punto A coma 4 ¿cuánto vale A? pregunta si me están diciendo que pasa por el punto lo voy a anotar aquí atención con esto pasa por el punto A coma 4 me están dando valor de entrada o valor de salida el valor que yo tengo el valor que yo tengo sería 4 valor de entrada o valor de salida valor de salida muy bien entonces dice Y es igual a 4 profe ¿cómo saben? ah porque esto es X y esto es Y y cuando nos dan valor de salida ¿qué tenemos que hacer? cuando nos dan valor de salida vamos a armar una ecuación y despejar despejar y listo la misma gata pero revolcada es lo mismo nada más hay valor de entrada y valor de salida 12X más 6 es igual a 4 armo una ecuación y despejo ahí está vamos a despejar el 6 está sumando pasa restando 2X es igual a 4 menos 6 2X es igual a menos 2 el 2 pasa dividiendo X es igual a menos 2 sobre 2 X es igual a menos 1 ay qué facilito profe y a mí que no me gustaban las funciones a mí que me daban miedo profesor ¿cuánto vale la letra A? la letra A vale menos 1 porque está en la posición de la X entonces ahí está este ¿cómo ven muchachos? no está nada complicado ¿verdad? dice antes de la examen harás un simulacro en vivo sí voy a hacer algún simulacro próximamente estén al pendiente del canal de YouTube y aquí en TikTok también estoy transmitiendo solo en TikTok y estoy grabando para YouTube muy bien porque no nos dejó transmitir qué cosa no nos dejó transmitir el StreamYard bien ¿sirve para PA? sí, sí sirve sí sirve de hecho es para PA muy bien mismo caso a ver chicos resulta que en funciones nada más hay de 2 valor de entrada y valor de salida pero les encanta en el examen les encanta confundirlos les encanta profe ¿ahora por qué tengo una F y dentro un número? muy bien déjame te platico que sigue siendo lo mismo en ocasiones con el objetivo de confundirte en un ejercicio de un examen en el tema de funciones cuando te ponen la letra en este caso F y te ponen el valor un valor dentro de los paréntesis ese es el valor de X es decir profe si yo leo F de menos 5 significa que la X vale menos 5 la respuesta es sí entonces significa que te están dando valor de entrada simplemente es otra forma otra forma de poner la misma información nada más que ahora en lugar de decirte X es igual a menos 5 otra forma de decirte que X es menos 5 es ponerla dentro de un paréntesis de la F no es que la F esté multiplicando por menos 5 quiero que seas muy consciente esto no es una multiplicación de F por menos 5 menos 5 F no 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 esto no es una multiplicación simplemente te están diciendo que en la función la X va a tomar el valor de menos 5 entonces en pocas palabras me están dando valor de entrada me están dando valor de entrada y decimos barra 3 por menos 5 paréntesis más 4 barra 3 por menos 5 nos daría menos 15 más 4 barra menos 15 más 4 me daría menos 11 barra ya sabes que el valor absoluto lo que hace es sacarle el valor positivo cuál sería el valor absoluto de menos 11 11 y ese es el valor de salida y la respuesta es la letra C de casa la misma gata pero revolcada nada más hay dos opciones chicos en una función o te dan valor de entrada o te dan valor de salida si nos dan valor de entrada lo que hacemos es sustituir entonces fíjense bien fíjense bien me voy a regresar unos ejercicios atrás para que te quede súper claro va a haber ocasiones donde literalmente te van a decir x vale 7 hay ocasiones donde te lo dicen así mira x vale 7 otras ocasiones te van a decir la coordenada pasa por el punto no sé qué y si te dicen que pasa por el punto 7,n como en este caso pues te están dando el valor de x también y luego te vuelven te quieren volver a confundir con su palabrería barata y ahora te dicen que cuánto vale la función de f de menos 5 cuando hay un número dentro de ese paréntesis de la letra f ese es el valor de x entonces es lo mismo entonces dice cómo se llama la clase de hoy para buscarla en youtube la clase de hoy se llama funciones es la clase número 8 pero la voy a subir después porque no me dejó transmitir en youtube me preguntan profe ¿por qué el menos 11 cambió a 11? te recomiendo que veas de esta secuencia de videos que he estado dando te recomiendo que veas cuando vimos valor absoluto valor absoluto significa que lo que está dentro de las barras que es negativo cambia positivo siempre de ser negativo cambia positivo siempre ¿de acuerdo? siempre 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 vuelvo a explicar entonces resulta que en una función hay ocasiones donde te muestran la información de una manera diferente por ejemplo f de menos 5 cuando te pongan este tipo de expresiones como f de menos 5 el valor que está aquí adentro es el valor de la letra x significa que te están dando valor de entrada x es igual a menos 5 si te dan valor de entrada tú ya sabes que lo que tienes que hacer es una sustitución voy a sustituir x igual a menos 5 aquí por lo tanto sería 3 que multiplica a menos 5 más 4 barra barra 3 por 5 menos 15 porque sería más por menos menos más 4 barra al 15 le quito 4 me queda 11 pero se conserva el número negativo a caray apareció apareció un corazónzote allá gracias chicos a los que me donan aquí en tiktok gracias el valor absoluto de menos 11 valor absoluto estas se llaman barras de valor absoluto barras el valor absoluto de menos 11 es 11 cambia positivo y el resultado final del ejercicio sería 11 letra c de casa ¿sale? bien vamos a ver otro ejemplo dice si g de x es igual a esta expresión ¿cuánto vale g de 5? bueno te están dando valor de entrada o valor de salida me están dando valor de entrada profe ¿por qué valor de entrada? porque ahora resulta que pueden cambiar de letra en lugar de ponerle función f de foca le ponen función g de gato entonces es ¿por qué? porque quieren porque tienen el poder entonces lo que nos están diciendo es que la función g de gato me indican que la x entonces va a valer 5 valor de entrada entonces si x es igual a 5 lo que tengo que hacer es una sustitución entonces voy a sustituir 5 al cuadrado más 3 por 5 menos 1 5 al cuadrado nos daría 25 más 3 por 5 15 menos 1 25 más 15 me daría 40 menos 1 y la respuesta es 39 y ese fue mi valor de salida el valor de salida fue 39 sencillito sencillito entonces la respuesta sería A de Antonio dice a alguien más se le quedó cargando la transmisión a mí a mí dice profe y si te dan Y ¿cómo sería? te acabas de conectar ahorita vamos a ver un ejemplo ¿sale? vamos a ver un ejemplo ahorita más adelante bien ahora hay otra forma en la que te vuelven a dar la misma información solo hay dos valores valores de entrada y valores de salida ahorita seguimos avanzando ustedes préstenme mucha atención por favor fíjense bien dice profe lo puede volver a explicar claro que sí lo único que hice fue una sustitución borro si tenemos nosotros g de 5 el valor que está aquí adentro es el valor de la letra x y lo que tienes que hacer es una sustitución aquí está la x y decimos 5 elevado al cuadrado más 3 por x ponemos 5 menos 1 5 al cuadrado es 5 por 5 25 más 3 por 5 15 menos 1 25 más 15 son 40 menos 1 39 y esa es la respuesta ¿sale? ahí está bien en ocasiones te dan la información en forma de tabla pero sigue siendo lo mismo valor de entrada y valor de salida dijimos que los valores de entrada son x y los valores de salida son y pero también a veces le llaman f de x fíjate bien dice el ejercicio ¿cuál es la fórmula de la siguiente función? si nos preguntan la fórmula de una función entonces hay una sola una sola función solamente una de estas solamente una de estas cuatro que cuando yo sustituyo con la x siempre me da el valor de abajo fíjate bien observa esta recomendación que te voy a dar nunca 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 uses el primer valor nunca uses el primer valor profe ¿por qué? porque el primer valor es para novatos el primer valor casi siempre va a cumplir para varias nunca uses el primer valor nunca uses el segundo valor el último perdón entonces no uses ni el primero ni el último porque eso es para novatos te recomiendo utilizar algún número que no sea tan pequeño pero tampoco tan exagerado puedes usar el valor que tú quieras ¿qué es lo que vas a hacer? si te dicen que la x vale 4 cuando tú sustituyas ¿cuánto te tiene que dar el resultado final? el resultado final te tiene que dar 17 así que vas a tener que hacer prueba y error y a descartar opciones cuando la x valga 4 el resultado final te tiene que dar 17 y decimos 5 por x ¿cuánto le voy a poner a la x? 4 5 por 4 me daría 20 menos 3 17 ay la a sí cumplió profe la a sí cumplió vamos a ver la 4 con la opción b 4 por 4 16 menos 1 15 profe la b no cumplió no la b no cumplió chicos la c 4 al cuadrado más 4 4 al cuadrado más 4 4 al cuadrado me daría 16 más 4 20 no cumplió chicos no cumplió y finalmente 4 más 1 5 y yo quiero que me dé 17 no cumplió la única que cumplió fue la letra a de antonio y esa es la respuesta profe ¿por qué no usó el primero? porque el primero casi siempre cumple para todos entonces el primero es una pérdida de tiempo no sustituyes con el primero profe pero quiero sustituir con el primero pues sustituye con el primero y pierde el tiempo ¿por qué razón me dice que voy a perder el tiempo? porque si yo le pongo la x igual a 1 casi todos me van a dar 2 mira 5 por 1 5 menos 3 2 ay sí cumplió claro 4 por 1 4 por 1 4 menos 1 este 3 ah este no cumplió 1 al cuadrado 1 más 1 2 también cumplió y 1 más 1 2 también cumplió fue una pérdida de tiempo porque todos cumplieron o la gran mayoría cumplió entonces si varios cumplen cuando yo sustituyo con 1 si varios cumplen fue una pérdida de tiempo porque voy a tener que después sustituir con otro entonces desde un principio ahorrate la pérdida de tiempo cuando se trata de una evaluación de funciones en tablas no utilices ni el primero ni el último no te conviene no te conviene pero profe es que yo quiero al Brian Alberto este quiero al Brian Maluma pero no es buen hombre no te conviene pero lo amo profesor me gustan sus tatuajes aquí pasa lo mismo que a veces nosotros estamos aferrados a querer sustituir con algo que no nos conviene pero no te conviene sustituir con el primero ni con el último por ejemplo yo sustituí directamente con la cuarta columna ¿por qué? pues porque me gustó dije ah voy a sustituir con 4 entonces agarro el 4 y el resultado final me tiene que dar 17 descarte 3 opciones y solamente me quedó una de ellas dice ¿cómo sabemos cuál es la función? tienes que comprobarlo solamente una tiene que cumplir y recuerda que la x es el valor que nosotros sustituimos ¿de acuerdo? bien vamos a ver otra lámina fíjense bien es el mismo concepto chequen esto es el mismo concepto no estoy cambiando todavía de tema dice ¿cuál es la fórmula de la siguiente función? solamente debe solamente debe cumplir con una de estas cuatro opciones no te recomiendo sustituir ni con la primera ni con la última no sustituyes con la primera ni con la última no lo hagas con estas entonces ¿con cuál podemos usar? por ejemplo ¿qué pasaría si yo tomo el número 6? cuando la x valga 6 el resultado final me tiene que dar 13 a ver voy a sustituir 6 más 4 10 ¿me dio 13? no se descarta siguiente 3 por 6 18 menos 2 16 ¿me dio 13? no ahora el siguiente 2 por 6 12 más 1 13 ¡ay! esta sí cumplió y la última 6 más 8 ¿cuánto me daría 14? ¿y cuánto quiero que me dé 13? no cumplió la única que cumple es la letra C de casa profe pero es que quiero sustituir con el primero es una pérdida de tiempo recuerda que una función solamente tiene dos valores valores de entrada y valores de salida x es tu valor de entrada significa que cuando tú sustituyas el valor de x te tiene que dar el otro valor que viene aquí marcado con la letra f de x entonces lo que nosotros tenemos que hacer en este tipo de reactivos es encontrar cuál de las funciones cumple ese valor entonces creo que ya estás listo para el siguiente reactivo dime cuál de las funciones cuál es la fórmula de la siguiente función a ver y mientras yo veo sus comentarios se está quedando grabado porque lo voy a subir retransmitido a youtube sale porque no pude transmitir en youtube así rosa modo npc ay no que pena ajena ok fíjense bien dice de qué grado es yo yo ya estoy yo ya acabé chicos yo ya acabé la primaria entonces ya no es esto es para el examen de ingreso a la universidad se supone de acuerdo es para el examen de ingreso a la universidad bien dice cuál es la fórmula de la siguiente función muy bien me parece de hecho creo que la más sencilla de sustituir pues sería con el cero no tomo ni la primera tampoco tomo la última voy a tomar me late con me late me late con ah caray fíjense que es más sencilla aquí con el cero con el cero es muy sencillo de sustituir cuando sustituya con cero me tiene que dar diez y sería menos ocho por cero pues esto me daría cero pero quiero que me dé diez la opción a no es catorce menos cero catorce menos cero esto me daría catorce y yo quiero que me dé diez tampoco es menos tres por cero me daría cero más diez aquí si me da diez y dices ah esta si me dio y menos cinco por cero más seis me daría menos cinco por cero cero más seis me da seis no cumple y la única que sí cumple sería la letra c de casa tienes que buscar una que sí cumpla de acuerdo vamos a la siguiente lámina vamos a la siguiente lámina listos en ocasiones la tabla en ocasiones en lugar de estar de manera horizontal está de manera vertical pero es lo mismo quiero que veas que aquí tienes tu x que es el valor de entrada este es el valor de entrada y este es el valor de salida te fijas que es exactamente lo mismo es la misma información que la anterior pero en una tabla horizontal no te conviene utilizar ni el primero tampoco te conviene utilizar el último entonces voy a utilizar a ver el número dos vamos a ver con el número dos dos más cinco me da siete ay este sí me dio siete ok menos dos más tres esto me daría uno no me conviene dos al cuadrado me daría cuatro más tres siete también dio y cuatro por dos ocho este no dio profe me dio me dieron dos la opción a y la opción se me dio vas a tener que usar otro otro valor más para sustituir vamos a ver si sustituimos por ejemplo con el uno y cuál me debe dar cuatro y me doy cuenta que aquí sería uno más cinco me darían seis por lo tanto ya se descarta porque ahora me tendría que dar cuatro vuelvo a explicar para decirte cuál es la situación en ocasiones va a haber ocasiones en las que tú eliges un valor por ejemplo yo yo ahorita elegí elegí el dos elegí el dos y quería que me diera siete pero hubo dos que fueron ciertos mira mira dos más cinco me dio siete es decir este fue válido y aquí fue dos al cuadrado cuatro más tres siete y este también fue válido entonces cuando hay dos que te dan válidos vas a tener que tomar vas a tener que tomar otra opción ahora qué pasaría si yo sustituyo con uno si yo sustituyo con uno sería uno más cinco aquí me daría seis pero yo quiero que me dé cuatro entonces ya descarte esta y solamente me quedaría esta que sería uno al cuadrado más uno que si me da cuatro entonces si cumple la letra C de casa en este ejercicio de acuerdo dice profe usted da clase en los cursos que inician el 8 de abril para Exani 2 ese curso lo da el profe Cris Guillén Paulina ese curso lo da el profe Cristian Guillén del equipo UNX y el profe Armando si en ese no doy clase yo de Exani 2 dice profe también la D la D si da para el 1 4 por 1 4 pero el problema es que no da para el 2 4 por 2 8 y tú quieres que te dé 7 entonces si para este ya no cumplió entonces la D ya no cumple para los demás de acuerdo entonces tiene que cumplir para todas va tiene que cumplir para todas bien te prometo que son muy buenos son muy muy buenos el equipo UNX el profe Crisian el profe Armando el profe Caleb la profe Nat la profe Frida bien siguiente ejercicio chicos dice también resulta que esto del valor de entrada y el valor de salida también aplica cuando son gráfica de funciones veamos este ejemplo de acuerdo dice en la siguiente gráfica cuánto vale la función cuando X es igual a menos 3 pero como aquí no tienes donde sustituir fíjense bien dice solo tiene que cumplir en 1 o cumplir en la mayoría tiene que cumplir en todos por eso vamos haciendo descarte de acuerdo entonces tenemos que ir haciendo descarte muy bien entonces dice profe podemos hacer un ejercicio con el método de Rigati eso no viene en un examen de admisión así que no está fuera de nuestro temario sale es más ni siquiera sé que es oye dice en la siguiente gráfica cuánto vale la función cuando X es igual a 3 entonces tú ya sabes que este es el eje de las X entonces cuando es de manera gráfica vas a buscar el valor de 3 de nuestra función en X 1 2 3 aquí estaría el valor de 3 en X cierto cuando identifiques ese valor que te están dando vas a ir a topar la línea vas a tener que ir a chocar hacia la línea siempre hacia arriba de acuerdo no puedes ir a chocar a la línea hacia un lado vas a tener que ir a chocar hacia arriba y una vez que tú chocas en la línea le voy a dar un poco más de zoom para que veas claramente cómo chocamos en la línea y una vez que tú chocas en la línea lo que vas a hacer es regresarte al eje de las Y ¿te acuerdas que dijimos que había valores de entrada y valores de salida? y desde un principio yo te estuve comentando que la X es el valor de entrada y la Y es el valor de salida ¿qué significa eso? que necesito saber cuánto me dio en Y observa cómo aquí me está regresando el valor de 1 ¿te fijas? cuando la X vale 3 voy topo en la función y me regresa el valor de 1 le voy a quitar zoom entonces si el ejercicio dice si el ejercicio dice así el ejercicio dice en la siguiente gráfica cuánto vale la función cuando X es igual a 3 significa que si tú le das el valor de X igual a 3 cuál fue el resultado que te regresó te regresó el valor de 1 y la respuesta sería la letra B en este ejercicio ahora vamos a practicar con otro punto nada más para que sepas qué significa esto de ir a topar en la línea o ir a topar en la función imagínate que yo te preguntara cuál es el valor que te regresaría la función voy a moverlo un poquito para acá para que te quede así como bien centrado si te dijera X igual a menos 2 nada más estoy inventando algo de acuerdo bueno X igual a menos 1 imagínate que te dijera que la X vale menos 1 aquí estaría el valor de menos 1 en el eje de las X estás de acuerdo que sería este entonces si tú vas a ir a topar en la función te vas a ir hacia abajo profe porque ahora hacia abajo porque para abajo está la línea para abajo está 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 como cunita entonces me voy para abajo topo y me regreso para ver qué valor me da pero en el eje de las Y entonces me doy cuenta que cuando la X cuando la X es igual a menos 1 cuál es el valor que me regresó en la letra Y me está regresando menos 1 menos 2 menos 3 entonces te fijas que es prácticamente el mismo procedimiento hay un valor de entrada y hay un valor de salida solamente tienes que analizar dónde te lo está regresando ¿sale? ahorita no estamos en YouTube porque falló la transmisión falló la transmisión no me soportó dos transmisiones y YouTube estaba completamente paralizado entonces si no no estamos en YouTube solamente estamos en TikTok pero se está grabando la clase y la voy a subir retransmitida a YouTube ¿de acuerdo? bien entonces vamos a ver este ejercicio dice dice el ejercicio en la siguiente gráfica ¿en qué coordenada tiene el punto de intersección la función con el eje de la Y? bueno aquí de manera específica aquí de manera específica podemos observar voy a ponértelo en color rojo podemos observar que este es el eje de la Y ¿de acuerdo? este es el eje de la Y va este que te marqué en rojo y esta línea que te voy a marcar en color azul esta línea aquí esta línea de aquí es nuestra función ¿de acuerdo? esta línea de aquí es nuestra función nos está preguntando de manera específica ¿en qué coordenada tiene el punto de intersección la función con el eje de la Y? entonces te está diciendo que qué coordenada es este punto amarillo que estoy marcando aquí voy a darle un poco más de zoom para que veas claramente la gráfica y podamos identificar cuál es su coordenada y ahorita vemos las opciones la coordenada en X la coordenada en X recuerda que aquí sería 0 aquí es 0 en X por lo tanto la coordenada tiene que comenzar con 0 ¿y a dónde se va? corta en el número 2 entonces la coordenada sería 0,2 recuerda que las coordenadas primero se escribe X y después se escribe Y por lo tanto en la X la X aquí está el número 0 aquí está el 0 porque está como centrado ¿de acuerdo? pero ¿dónde cruza en la Y? en la Y cruza en el 1,2 entonces la coordenada sería 0,2 y esa es la coordenada de nuestro cruce y la respuesta estaría ubicada en la letra voy a reacomodar la respuesta estaría ubicada en la letra B de bueno en este ejercicio número 2 dice antes me metía para ver sus videos pero se me pasó para pagar el examen ¡ay no! luego ¿cómo es posible muchachos? dice Jack profe antes veía sus videos pero se me olvidó pagar el examen entonces no vas a hacer examen ¡qué barbaridad! ¡qué barbaridad chicos! dice profe si no tengo cuadritos pues hay que ir al gimnasio tienes que ponerte las pilas ¡ah no! ya sé que ya sé que te refieres a esto siempre tiene siempre tiene la graficación para que puedas hacer ese proceso ¿de acuerdo? muy bien bien ahora vamos a ver el siguiente ejercicio creo que ya lo pueden resolver perfectamente dice dice en la siguiente gráfica ¿cuánto vale f de menos 2? yo creo que ya lo puedes contestar perfectamente dale ahí como que zoom para que alcances a ver bien nos está pidiendo que encontremos cuando la x es igual a menos 2 recuerda que era otra forma de decirte el valor de la letra x ¿te acuerdas? que cuando nosotros nos ponían por ejemplo f de menos 2 en pocas palabras nos están diciendo que la letra x tiene que tomar el valor de menos 2 entonces si yo tomo el valor de la x con menos 2 voy a irme a menos 1 menos 2 aquí sería menos 2 voy a ir a topar con la función que la función sería esto pam y luego me regreso al eje de las y recuerda que siempre te tienes que regresar a tu eje de las y y el resultado que te está regresando con x igual a menos 2 te está regresando el valor de menos 1 porque está topando aquí y la respuesta sería la letra de dedo en este ejercicio ¿de acuerdo? dice déjenme ver que andan preguntando por allá ok todo bien todo bien muy bien muy bien listos vamos a la siguiente a la siguiente lámina la siguiente lámina ya es un ejercicio normalo de tipo examen de admisión que dice en la siguiente gráfica en la siguiente gráfica ¿cuánto vale? dice ¿profe puede volver a explicarlo? claro que sí me regreso rápidamente si te están diciendo f de menos 2 significa que tu letra x tiene que valer menos 2 eso es lo que significa esa f significa que la letra x tiene que ser igual a menos 2 ayúdame a ubicar el valor de menos 2 en el plano cartesiano menos 2 estaría menos 1 menos 2 porque recuerda que para acá son los negativos y después de que ubiques el menos 2 vas a chocar con la línea tienes que bajar a chocar le voy a dar zoom tienes que irte a chocar con la línea como si fueran carritos chocones chocas con la línea y después verificas en qué valor del eje de las y te regresa una vez que chocaste con la línea ya chocaste con la línea ahí está fuiste a chocar con la línea entonces te regresas y el valor de y fue menos 1 cuando x es igual a menos 2 el resultado de la letra y es igual a menos 1 y ahí está el valor de la función entonces la respuesta por eso es la letra de dedo en este ejercicio de acuerdo muy bien voy a la siguiente lámina fíjense bien voy a darle un poquito más de zoom para que nos quede claro ahorita me regreso a ver las opciones dice cuánto vale f de menos 3 menos 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 es más es más voy a ponerlo en rojo este menos lo pongo en rojo cuánto vale f de menos 3 menos f de 4 qué hacemos al principio vamos a poner vamos a buscar en la x el menos 3 menos 1 menos 2 menos 3 aquí estaría el menos 3 voy y choco con la línea como si fueran carritos chocones así como cuando alguien se te mete en el tráfico vas y lo chocas no se crean chicos tengan mucho cuidado entonces vas chocas con la línea y verificas cuál es el resultado que nos está regresando de acuerdo y verificas el resultado que nos regresa en el valor de la letra y y dices cuando vale menos 3 voy choco qué resultado nos regresó 1 2 3 porque recuerda que estamos buscando el eje de la y nos regresó 3 aquí nos regresó 3 lo voy a anotar aquí abajo de acuerdo aquí nos regresó 3 menos menos que ya es este menos que está aquí con color rojito ahora qué resultado nos regresa cuando vale 4 cuando la x es igual a 4 vamos a buscar 1 2 3 4 entonces agarras tu carro y vas a chocar contra la línea vas a ir a chocar pum vas a ir a chocar contra la línea y dices pum choqué contra la línea ahí está ya llego y choco contra la línea y verifico después de que choco cuál es el resultado que me regresó el resultado que me regresó en el eje de la y sería menos 1 menos 2 entonces me regresó menos 2 profe menos menos 2 profe tiene dos signos de menos efectivamente menos menos 2 que sería 3 menos por menos más 2 y 3 más 2 cuánto sería el resultado chicos ilustres 5 y ahí está la respuesta ahí está entonces como ven si les hace un poquito más de sentido esto que acabamos de explicar qué dice el público y la respuesta sería la letra D de dedo sale entonces dudas preguntas inquietudes dice no me quedó muy claro lo puede explicar porfa claro que sí argelina dime dónde te perdiste dime cuál fue el punto que no que no quedó muy claro lo puedo explicar va de nuevo pero díganme dónde porque si no me dicen dónde profe es que me confundí con tal número no podemos saber cómo ayudarlos tienen que decirlo tienen que porque algunas veces nosotros nos excusamos de no profe no entendí nada y no es cierto muy bien cuando nosotros tenemos una función cuando nosotros tenemos una función siempre existe el valor dentro se llama funciones sale el tema se llama funciones entonces fíjense bien aquí nos están diciendo cuánto vale f de 3 significa que este es el valor de la letra x quiere decir que yo necesito darle a la x el valor de menos 3 y saber qué valor me regresa aquí recuerda que este es el eje de las x para este lado son las x positivas y para este lado son las x negativas si eso no lo recordamos la recomendación aquí sería que vayan a la clase que vimos el día de ayer que es de plano cartesiano aquí en el canal de youtube bueno ahorita estoy en tiktok pero las clases se quedan grabadas en youtube y esta clase no se pudo grabar en youtube pero la voy a subir retransmitida entonces si la x vale menos 3 voy a buscar menos 1 menos 2 menos 3 esto es tema de plano cartesiano y después de que ubico el punto menos 3 que es el que me están indicando aquí entonces voy a topar a la línea pum voy y choco a la línea y verifico qué valor me regresó en el eje de la y siempre tengo que verificar ese valor en el eje de la y entonces sería que me regresó 1 2 3 positivo profe cómo sabe porque para arriba son las y positivas de hecho para abajo son las y negativas entonces nos está regresando el valor de 3 positivo menos ya hay un signo de menos ahí ahora vamos a hacer lo mismo con este qué pasa si la x vale 4 si la x vale 4 sería 1 2 3 4 aquí estaría el valor de 4 de la x voy topo con la línea voy y choco así con violencia voy y choco pum como cuando alguien se te mete en la fila de las tortillas lo que he hecho caro en el carro y luego vas y verificas cuánto te regresó en el eje de la y nada más ten cuidado aquí son los negativos sería menos 1 y sería menos 2 significa que te regresó menos 2 3 menos menos 2 eso se pone entre paréntesis de tal forma que nos quedaría como lo voy a poner así grande 3 menos menos 2 sería 3 menos por menos más 2 y 3 más 2 5 significa que el resultado final de esto le voy a quitar ahora si zoom el resultado final de esto cuánto tiene que ser chicos el resultado final de esto tiene que ser 5 de acuerdo entonces ese tiene que ser el resultado final como ven muchachos si les hace sentido si les hace un poquito de sentido o no o qué onda muy bien este déjenme ver qué dice por acá déjenme ver dice profe pero cómo sabemos si tenemos que regresar en negativo o en positivo por los ejes es que saber los ejes son los que te dicen si es positivo o es negativo las y para arriba son positivas las y para abajo son negativas eso es tema de plano cartesiano hay que revisar bien plano cartesiano porque las y hacia arriba son positivas las y hacia abajo son negativas de acuerdo entonces eso es lo que tienes que revisar y eso es más bien tema de plano cartesiano muy bien este ejercicio apareció en el examen de la prueba de aptitud académica en el mes de mayo de 2023 tal cual este reactivo así que le voy a dar un poquito más de zoom y lo vamos a resolver y ahorita le regreso al zoom dice dice el ejercicio más o menos así dice de acuerdo déjenme acomodarlo ahí me desalcanza a leer dice de acuerdo con la siguiente gráfica si n es igual a f de 3 cuánto vale g de n que fue lo que nos confundió un poco en este reactivo este en mayo de 2023 en la prueba de aptitud académica que primeramente imagínate imagínate que a mí nada más que no viniera esta parte de la pregunta a mí me preguntara nada más n es igual a f de 3 imagínate que yo quisiera saber el valor de la letra n n es igual a f de 3 imagínate que esta parte no existiera sé que sí existe pero quiero que primero por favor nos enfoquemos exclusivamente en esta parte de aquí arriba que nos dice n es igual a f de 3 imagínate que esta parte no existiera imagínate que esta parte no existiera dime cuánto valdría la letra n si tú quisieras sacar el valor de la letra n tendrías que sacar f de 3 entonces la x sería igual a 3 y dirías muy bien aquí está en x3 y voy a ir a chocar con la con la función f voy a chocar con f así pan f te odio pum así lo chocas y ahora te regresas para acá pum entonces fíjate como el f de 3 f de 3 que valor te regresó f de 3 te regresó 5 están de acuerdo conmigo que f de 3 te regresó 5 dice es inexacto profe no no si es exacto el resultado si es exacto fíjense bien f de 3 te regresó 5 profe porque fue a topar con la letra f porque aquí me están diciendo claramente que lo haga con f al principio y mira como es la función f ahora sí cuando ya tenemos el valor de n fíjate la nueva pregunta me dicen cuánto vale g de n entonces me están preguntando ahora cuánto vale g g de 5 eso es lo que me están preguntando cuánto vale g de 5 dices ay ahora le tengo que dar a la x igual a 5 x igual a 5 pero ahora voy a chocar con cuál línea ahora voy a chocar con la línea g de gato y voy a ver qué valor me regresa la g de gato la g de gato qué valor me está regresando dices ay la g de gato me está regresando el valor de 4 y la respuesta del ejercicio entonces sería 4 la respuesta del ejercicio entonces sería 4 borro todo y lo vuelvo a explicar fíjense bien el ejercicio fue muy particular porque te está pidiendo que hagas 2 evaluaciones 2 imagínate que el ejercicio no tuviera esto imagínate que no lo tuviera no te enfoques en eso olvídalo olvídalo ahí no le hagas caso a eso enfócate en la primer parte dice si n es igual a f de 3 bueno esto ya lo puedes resolver ya puedes resolver cuánto vale f de 3 ya sabes que aquí la x se la tienes que dar igual a 3 pero tienes que ir a chocar con la función f te odio f es tu ex novio vas vas y lo chocas cuando lo ves cuando anda con la con la nueva novia no te creas entonces si le vamos a dar el valor de x igual a 3 entonces vamos a ir a chocar a f vamos a ir a chocar a f y decimos si chocas a la f de acuerdo una vez que chocamos a la f vemos que resultado nos está regresando la letra f dices ah la letra f nos regresó 5 ¿qué significa eso? si n es igual a f de 3 quiere decir que n nos va a valer 5 porque fue el resultado que nos regresó ahora sí la pregunta dice la pregunta dice ¿cuánto vale g de n? tú ya sacaste el valor de n lo sacaste de aquí arriba fue lo que acabas de hacer entonces ¿cuánto vale g de 5? porque ya sacaste que la n vale 5 ah entonces ahora es tu otro exnovio entonces aquí buscas la x igual a 5 y vas y lo chocas ¡pum! entonces vas y chocas al otro exnovio g y ves qué valor te regresó y el valor que te regresó la letra g la letra g ¿qué valor nos regresó? nos regresó el valor de 4 fue el valor que nos regresó este ¿cuánto vale? la respuesta final sería 4 ¿cómo ven? ¿cómo ven chicos? si les hace un poquito más de sentido todo es práctica dice profe no se ve completo voy a quitarle zoom este trato de hacer que se vea lo más completo posible pero ahí está ya ya lo regresé para que lo puedan ver completo ahí está dice profe dice el examen pasado en noviembre me acuerdo pero no lo pude resolver había un ejercicio de funciones así venía un poquito diferente pero no era similar dice profe ¿a qué se refiere cuando te piden un valor mínimo o valor máximo en ecuaciones? ok en ecuaciones o en funciones Sam porque me voy a regresar un poquito si fueran funciones cuando te piden este tipo de gráficas voy a borrar esto y te voy a poner una pregunta nueva chequen eso chicos porque creo que esto no lo voy a abordar en los ejercicios imagínense que a mí me preguntaran ¿cuál es el valor máximo de la función? entonces cuando te piden el valor máximo de una función fíjense bien cuando nos solicitan el valor máximo de una función en un ejercicio tienes que imaginarte que esto es como una ¿cómo se puede llamar? como una como una montaña rusa ¿cómo son las montañas? montañas rusas así va como un carrito y tu carrito va subiendo así como como subiendo va subiendo el carrito va subiendo el carrito y luego caes y vas así rapidísimo entonces así son las montañas rusas va subiendo va subiendo va subiendo va subiendo y luego caes entonces cuando nosotros nos preguntan el valor máximo de una función prácticamente nos están preguntando ¿cuál es el punto más alto que nosotros alcanzamos en la montaña rusa? entonces imagínate que aquí va el carrito el carrito el carrito el carrito el carrito el carrito pam ¿cuál es el punto más alto que alcanzamos? el punto más alto que alcanzamos es donde te estoy poniendo el valor el punto rojo el punto más alto que alcanzamos es este ¿en qué coordenada o en qué valor de la Y estaría? estaría en el 1 2 3 4 entonces estaría en el valor 4 en Y ¿cuál es el valor máximo de la función? 4 ¿por qué? porque es el punto más alto que alcanza ¿de acuerdo? entonces así sería el punto más alto que alcanza es 4 porque estamos hablando del eje de la Y estamos hablando de fíjate bien estamos hablando de 1 2 3 4 me voy a regresar a otro ejercicio imagínate que aquí me preguntaran ¿cuál es el valor más alto? ¿cuál es el valor más alto que alcanza la función? de nuevo ¿cuál es el valor máximo de la función? en este ejercicio si yo pusiera así mi ¿cómo se llama? mi 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 carrito de la montaña rusa sube luego baja y luego vuelve a subir ¿cuál es el punto más alto de la función? el punto más alto de la función sería este que te estoy marcando aquí en rojo ese sería el punto más alto de la función por lo tanto estaría aquí ¿qué valor sería? el punto más alto de la función sería 2 ahí estaría el punto máximo de la función ¿y qué pasaría si me preguntaran el punto mínimo? si me preguntaran el punto mínimo entonces es como si hiciéramos lo mismo pero ¿cuál sería el punto más bajo que alcanza mi función? el punto más bajo que alcanza mi función sería este de aquí aquí y el punto más bajo sería menos 1 menos 2 menos 3 sería el punto más bajo de mi función ¿de acuerdo? entonces ahí está entonces bien ahora último tipo de detalle porque ya estamos por terminar el tema de funciones dice en la siguiente gráfica ¿cuál es el dominio de la función? esto lo preguntaron en el examen pasado no es complicado ¿de acuerdo? dice siempre será en el eje de la Y cuando te pidan máximos y mínimos de la función si te lo voy a anotar aquí ¿de acuerdo? cuando a ti te pidan el valor máximo de la función y cuando te pidan el valor mínimo de la función siempre van a ser con respecto al eje de las X esto es con respecto a Y perdón con respecto al eje de la Y entonces cuando te pidan el valor máximo y el valor mínimo de la función entonces siempre hace referencia al eje Y ¿vale? entonces para que lo pongan ahí entre sus anotaciones porque siempre hace referencia al eje de las Y pero pero ahora hay otro tipo de pregunta que ha aparecido en el examen y esto apareció en el examen pasado hay ocasiones en las que te preguntan el dominio de la función el dominio de la función presten mucha atención el dominio siempre es con respecto al eje X siempre 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 es con respecto al eje X y tienes que prestar atención en algo necesito hacerle mucho zoom necesito hacerle mucho zoom porque cuando te preguntan el dominio o el rango que de hecho aquí te voy a poner esa observación cuando te preguntan el rango rango de la función siempre es siempre es el eje Y ¿de acuerdo? entonces tengan mucho cuidado pero tienes que hacerle zoom a una situación que aquí aquí prácticamente no se alcanza a ver muy bien a veces a veces nos ponen un punto así una bolita llena a veces nos ponen así una bolita llena y en ocasiones te ponen una bolita vacía tienes que verificar si la bolita está llena o tienes que verificar si la bolita está vacía exactamente hay bolitas llenas y hay círculos vacíos exactamente Javi entonces tenemos que ser hiper cuidadosos en este ejercicio lo voy a poner más grande pero ambos son bolita llena ahorita te explico qué pasaría si fueran bolitas vacías en este caso las estoy exagerando para que ahorita que yo le quite zoom se vea que son bolitas llenas ¿de acuerdo? entonces en este caso son bolitas llenas ¿va? en este caso son bolitas llenas lo estoy acomodando para que lo veas bien ¿qué se hace? si me están pidiendo cuál es el dominio me voy a ir hacia el eje de las x fíjate bien me voy hacia el eje de las x aquí y me voy hacia el eje de las x aquí entonces ¿qué valor tengo aquí? con bolita llena tengo el menos 1 menos 2 menos 3 y con bolita llena tengo el 1 2 entonces el dominio sería de menos 3 hasta 2 con corchete profesor Luis ¿por qué con corchete? porque podría ser que sea una respuesta con paréntesis ¿por qué con corchete profe? porque las bolitas llenas se ponen siempre con corchete y las bolitas vacías se ponen con paréntesis ¿de acuerdo? las bolitas llenas van con corchetes y las bolitas vacías van con paréntesis vamos a ver otro ejemplo para que veas cómo cómo sería te recomiendo que vayas a mi canal de youtube y he dado muchas clases de funciones muchas 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 y hay ejercicios de descarga ¿de acuerdo? o los que contesto ahí entonces vayan a vayan a mi canal de youtube y tengo muchas clases de funciones de hecho el semestre pasado di como 7 u 8 clases de puras funciones vi una función de puro máximos y mínimos vi una función de evaluación de tablas vi un ejercicio de evaluación de gráficas vayan mucho este chequen el canal ahora vean este ejercicio le voy a dar zoom para que lo alcances a ver bien tienes que verificar si tiene bolitas llenas o si tiene bolitas vacías quiero que prestes mucha atención con este por favor ayúdame a verificar si tiene bolitas llenas o si tiene bolitas vacías entonces aquí fíjate como es una bolita vacía la voy a poner así en grande ¿de acuerdo? para que nos quede así súper claro cuando le quite zoom y esta la voy a poner bolita llena pero en grande tienes que verificar si tiene bolita llena o tiene bolita vacía yo lo que hice fue darle zoom con la intención de que nos quede a todos claro y le voy a quitar zoom ¿de acuerdo? para que ya lo veas porque a lo mejor no alcanzabas a verlo bien ahora sí una vez que tenemos esto aquí presta atención a la redacción de la pregunta dice en la siguiente gráfica ¿cuál es el rango de la función? me regreso a lo que te escribí hace un momento hace un momento te dije que el dominio siempre es con respecto al eje de las x pero también te escribí que el rango es con respecto al eje de las y entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? ya no nos vamos a ir a x ¿a dónde nos vamos a ir? nos vamos a ir a y profe ¿por qué? porque el rango es con respecto al eje de las y me voy a ir hacia y y me voy a ir hacia y aquí abajo sería menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 5 y aquí arriba sería 1 2 3 entonces ¿cuál sería el rango? el rango sería atención de menos 5 hasta 3 es de abajo hacia arriba escúchame muy bien siempre es de abajo hacia arriba el rango es de abajo hacia arriba de menos 5 hacia 3 el 5 con bolita vacía ¿qué dijimos hace rato las bolitas vacías? que las bolitas vacías se ponían con paréntesis entonces el 5 de su lado le pongo paréntesis y el 3 tiene bolita llena entonces las bolitas llenas van con corchetes de su lado entonces le vamos a poner al 3 de su lado corchete y la respuesta sería la letra D de dedo en este ejercicio entonces necesito que por favor cuides mucho lo que te piden en un ejercicio no es lo mismo que te pidan el dominio a que te pidan el rango atención con esto esto es una forma muy básica ¿eh? muy básica ¿a qué me refiero? el tema de dominio y rango es mucho 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 más extenso ¿eh? esto es solamente para un examen de admisión de la prueba de aptitud académica no te van a preguntar más el tema de quiero recordarles algo recuerden que el mundito el mundito de la prueba de aptitud académica es así este es el mundito de la prueba de aptitud académica o el examen de admisión de Exani 2 también el mundito de Exani y el mundito de la prueba de aptitud académica es así de chiquito las matemáticas del mundo real son así de grandes es decir estas son las matemáticas del mundo real este es el mundo real es decir cosas de la vida real cuando estás en el cuando ya estás estudiando para tu examen para una ingeniería o cosas por el estilo este es el mundo real y así es el mundito de las matemáticas del examen es decir esto es lo que te van a preguntar hay cosas mucho más complejas avanzadas realmente hay cosas ya en el mundo real de las ingenierías sin embargo tenemos que enfocarnos en cómo me lo preguntan en mi examen de admisión ya que entres a la ingeniería aprenderás matemáticas para la vida real por así llamarlo ¿de acuerdo? entonces ya lo harás bien me decían que si podía volver a explicar el dominio y el rango claro lo único que necesito que hagas es que cuando te piden dominio en lugar de irte al eje de las Y te vas al eje de las X mira te fijas que aquí me preguntan ¿cuál es el dominio? entonces me fui al eje de las X me fui al eje de las X aquí me preguntaron el rango ¿qué fue lo que hice? como me preguntan el rango me fui al eje de las Y es la única diferencia que el dominio nos vamos al eje de las X y en el rango nos vamos al eje de las Y es la única diferencia en el dominio se acomoda de izquierda a derecha primero baje el menos 3 y luego baje el 2 claro con sus respectivos corchetes en el dominio se acomoda de izquierda a derecha en el rango se acomoda de abajo hacia arriba ¿de acuerdo? bien bien chicos de hecho llegamos a la pausa a la pausa quiero recordarles que el equipo de UNX estamos listos para acompañarlos en su proceso de preparación para el examen de admisión de la prueba de aptitud académica vamos a iniciar nuestro último programa se llama curso 50 más porque son los 50 temas más preguntados ¿qué es lo que hacemos? damos la clase así como esta que estás viendo obviamente se imparten por Zoom o hay clases presenciales en nuestro plantel en UNX en Guadalajara y te damos tu material didáctico ejercicios de práctica acceso a plataforma revisa los ejercicios hay exámenes de simulación tienes acceso a todas las clases grabadas el material se te envía directamente a tu domicilio y hay múltiples horarios de clase si quieres más información el equipo de UNX estamos listos para ayudarte si es prueba de aptitud académica profe voy a aplicar el examen 2 el examen 2 iniciamos 8 de abril vamos a terminar 24 de mayo son clases de 2 horas y media igual que el otro de lunes a viernes de lunes a viernes 2 horas y media para que te prepares para tu examen de admisión si todavía está el descuento aunque aquí diga 25 de marzo todavía está el descuento vigente chéquense a nuestra métanse a nuestra página web y con todo gusto van a poder recibir información de nuestros programas de preparación para el examen de ingreso a la universidad ¿de acuerdo? bien bien vamos al último tema chicos ya el último temita que nos queda es graficación de funciones de nuevo el mundo del examen de admisión es así de chiquito ¿de acuerdo? ese es el mundo de la PAA y ese es el mundo del Exani son súper chiquitos ¿de acuerdo? así son súper chiquitos hay un mundo real de las matemáticas entonces entonces ojo vamos a hablar de cómo me preguntan graficación de funciones graficación de funciones en mi examen de admisión prueba de aptitud académica Exani 2 ¿de acuerdo? bien esta de aquí se llama función lineal esta es una función lineal y esta es una función lineal positiva y esta de acá es una función lineal lineal negativa profesor Luis ¿cómo sabes si es positiva o si es negativa? déjame te platico es muy sencillo saberlo los planos cartesianos escúchame muy bien los planos cartesianos para poder saber si es una función lineal positiva o negativa se leen de izquierda a derecha los planos cartesianos el plano cartesiano cartesiano se lee de izquierda a derecha para saber si la función es positiva o negativa profe ¿a qué se refiere con que se lee de izquierda a derecha? te platico chécate esto fíjate bien quiero que veas que de izquierda a derecha de izquierda a derecha sube te fijas que esta es una función que sube de nuevo es una función que sube es una función que sube es positiva esta es una función que de izquierda a derecha baja de nuevo es una función que de izquierda a derecha baja entonces de izquierda a derecha baja por eso es negativa el plano cartesiano para saber si una función es positiva o negativa la tenemos que leer de izquierda a derecha de izquierda a derecha esta sube y de izquierda a derecha está baja por eso esto es una función lineal positiva y esta es una función lineal negativa siempre se leen así, ¿de acuerdo? y esa es la forma más sencilla cuando hablamos que es positiva a veces en el examen le ponen otro nombre les ponen funciones lineales crecientes crecientes y esta le llaman funciones lineales decrecientes entonces que no te asuste escuchar la palabra creciente creciente es una función positiva significa que de izquierda a derecha sube y decreciente significa que de izquierda a derecha baja ok una función lineal tiene esta estructura y igual a mx más b así tiene la función lineal esta es su fórmula la función lineal negativa su fórmula sería y igual a menos siempre va a tener un signo de menos obviamente la m puede tener signo pero es nada más para que te quede claro porque se le llama negativa es menos mx más b pero tiene el signo de menos profe pero es que la m puede tener el signo de menos sí pero lo que quiero nada más que entiendas es que una función lineal negativa la x debe tener signo negativo una función lineal positiva la x tiene signo positivo entonces digamos en pocas palabras no tan técnico que esta la vas a ver como y igual a una x positiva puede tener un número 3, 4, 5 y esta la vas a ver como y igual a menos x puede tener un número menos 3, menos 4, menos 5 entonces el punto está que aquí la x es positiva y el punto está que aquí la x es negativa esta es una función lineal ¿de acuerdo? función lineal positiva función lineal negativa ahora no hay más no son las únicas hay funciones cuadráticas positivas y hay cuadráticas negativas esta es una función cuadrática cuadrática positiva y esta es una cuadrática negativa entonces estas son funciones cuadráticas función cuadrática positiva función cuadrática negativa chicos profe ¿y cómo sabe que es una función cuadrática? por la forma tienes que reconocerla las funciones cuadráticas tienen la siguiente estructura tienen la estructura y igual a x cuadrada la función cuadrática positiva tiene signo de más la función cuadrática negativa sería y igual a menos x cuadrada tiene signo de menos así son las funciones cuadráticas negativas profe ¿y qué era lo que decía eso de leerlo de izquierda a derecha? fíjense bien una cuadrática positiva yo sé que aparentemente baja aparentemente baja pero termina subiendo ¿se fijan que finalmente sube? es una función que baja baja, baja, baja pero finalmente ¿qué hace? sube por eso es una función cuadrática positiva la cuadrática negativa aparentemente va subiendo pero llega un punto donde termina bajando si tú lo lees de izquierda a derecha va subiendo y termina bajando hace rato yo te decía que las funciones cuadráticas positivas para que te acordaras son aquellas que terminan subiendo y las negativas son aquellas que terminan bajando la que está en la parte de abajo es una función cúbica una función cúbica positiva te la voy a anotar aquí esta ya no es cuadrática esta es una función cúbica positiva y la otra es una función cúbica negativa es una cúbica las funciones cúbicas se parecen como a un alelo de los de los ADN parecería como si fuera una patita de un ADN la fórmula de una ecuación cúbica es y igual a x al cubo pero atención de una cúbica positiva ¿cómo sabe que es positiva? profe porque dijimos que las positivas de izquierda a derecha suben las cúbicas de izquierda a derecha suben repito las cúbicas de izquierda a derecha suben perdón las positivas las positivas de izquierda a derecha suben las negativas de izquierda a derecha bajan las negativas de izquierda a derecha bajan entonces esta ¿cómo se vería? y igual a menos x cúbica por eso es negativa porque tiene este signo de aquí esta es negativa porque tiene este signo de acá en las lineales esta es negativa porque tiene este signo de aquí ¿de acuerdo? ahorita te voy a platicar cómo te lo preguntan en el examen de admisión ahora nos hacen falta las funciones exponenciales esta es una función exponencial positiva la de la izquierda esta es una exponencial positiva y la de la derecha es una exponencial negativa exponencial negativa chicos esta es esta de acá ¿verdad? déjenme se las pongo aquí nada más que quede así como bien ordenadito entonces esta es una exponencial negativa ¿cómo se mira la fórmula de una exponencial positiva? una exponencial sería y igual a ojo un número un número que puede ser cualquier número puede ser 7, 10, 15 lo que sea que normalmente le ponen la letra a que sería un número elevado al exponente x entonces a elevado al exponente x ¿por qué se llama función exponencial? porque la x está como exponente mientras que una función exponencial negativa se mira más o menos así y igual a a que podría ser cualquier número pero elevado a la menos x entonces esta es la forma de una función exponencial ¿cómo saber que es positiva? porque las positivas de izquierda a derecha suben repito las positivas de izquierda a derecha suben mira de izquierda a derecha sube de izquierda a derecha sube y las negativas de izquierda a derecha bajan las negativas de izquierda a derecha bajan así se mira una función exponencial y esta de aquí por último se llama estas dos esta de aquí se llama función de valor absoluto valor absoluto ahorita voy al chat de chicos no los estoy leyendo ahorita paso al chat función de valor absoluto y esta de aquí no se llama función se le llama simplemente una constante las constantes las constantes bueno primeramente platicando de la de valor absoluto la de valor absoluto se ve como una v de venganza una v de valor absoluto entonces mira tenemos una v de valor absoluto esta es una fórmula esta es una función de valor absoluto ¿cómo se ve? se ve algo así una función de valor absoluto y igual a valor absoluto de x así se miraría una una este una función de valor absoluto entre barras de valor absoluto y esta de acá no se le llama función esta de acá simplemente se le llama constante la constante tiene que ser completamente horizontal 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 ¿de acuerdo? tiene que ser completamente horizontal y la fórmula de una constante se vería más o menos así como y igual a a un número y igual a ¿de acuerdo? muy bien profe ¿cómo me lo ¿cómo me lo preguntan? ahora sí chicos fíjense bien ¿cómo nos preguntan esto? así de sencillo así de sencillo dice ¿cuál de las siguientes gráficas corresponde a una función cuadrática? es decir lo único que tú tienes que hacer es identificar la forma es lo único que tú tienes que hacer ¿cuál de las siguientes funciones corresponde a una función cuadrática? así de simple lo preguntan sin mayor complicación profe así de facilito así de facilito lo único que tienes que hacer es reconocer la forma estas formas que te acabo de poner acá simplemente que las reconozcas y sepas cuál es su nombre función lineal función cuadrática función cúbica función exponencial función de valor absoluto función constante entonces dices ah la cuadrática pues qué fácil la cuadrática es la letra y ya eso es todo lo que me preguntan esta es una cuadrática y ya que esta es una cúbica que esta es una función lineal que esta es una función exponencial y es todo y ya sí de verdad así de sencillo no hay que hacerle nada en el examen de la prueba de aptitud académica ¿de acuerdo? entonces en el examen de la prueba de aptitud académica ahí está la de la cúbica ¿va? entonces dice a mí me lo preguntaron con desigualdad en la prueba de aptitud académica no en prueba de aptitud académica no dice profe los 50 esenciales me sirven para sacar 60 te sirven para sacar 80 por lo menos ¿de acuerdo? entonces este 50 esenciales te sirve para sacar 80 entonces ahí está ahí está para que le tomes screen 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 entonces y ya es todo ya profe así lo preguntan de verdad así de fácil lo preguntan este y listo déjenme abrir un documento nada más para que para que veamos un par de ejercicios a ver si puedo este abrirlo sin improvisar y regarla déjenme déjenme ver déjenme importar un documento vean este es un reactivo que apareció en el examen pasado en el examen del mes de en el examen del mes de noviembre del año pasado fíjense así decía el reactivo le voy a dar un poquito más de zoom quienes aplicaron el examen de noviembre debieron haber visto este ejercicio chicos dice ¿cuál de las siguientes opciones es una función cuadrática? así de fácil neta así de fácil y tenía un montón de gráficas y así venía dice ¿cuál es una función cuadrática? pues la A no es cuadrática la B si es cuadrática la C no es cuadrática la D no es cuadrática y ya era lo único que tenías que hacer te lo juro así viene en el examen así de así de sencillo ¿cuál de estas es una función cuadrática? ves la forma y dices ah esta no se las dije esta es una esta es una este es un radical esta es una forma de un de una raíz esta es una función radical esta de aquí esta de aquí se llama función radical la de aquí es una función radical esta es una cuadrática esta es una función lineal y esta es una función exponencial ahí está y ya es todo dice la última es una logarítmica no es una exponencial negativa la última es una exponencial negativa ¿sale? bien entonces así lo preguntan chicos sin más ni más ¿eh? así de sencillito claro hay otros hay otros tipos de reactivos y cosas por el estilo pero así suelen venir déjenme regreso al otro documento porque chicos terminamos la clase del día de hoy este terminamos la clase déjenme regresar acá pantalla completa creo que hoy fue más caos de no poder iniciar el live que lo que duramos en la clase entonces ya vimos gráfica de funciones funciones en tablas y funciones de evaluación ojo chicos de tiktok normalmente retransmito la clase en tiktok y en youtube sin embargo el día de hoy este el día de hoy estuvo medio raro porque falló el internet pero la clase la estoy grabando entonces la clase la voy a editar y la vuelvo a subir a youtube ¿de acuerdo? entonces la clase la edito y la vuelvo a subir a youtube para que la tengan va para que alguien si gusta volverlo volverla a ver ahí en youtube la subiré en un ratito más pero para que estén al pendiente muchas gracias a todos los que se conectaron déjenme pasar a modo pantalla completa déjenme pasar a modo pantalla completa ya estamos terminando déjenme pasar a modo pantalla completa chicos acá está modo pantalla completa listo bien muchachos gracias por haberse conectado a la clase del día de hoy este no fue este fue medio caótico el inicio por la cuestión de la grabación pero misión cumplida estamos transmitiendo la semana pasada y esta semana de nueve de la mañana doce del día nada más que hoy terminamos una hora antes pero te recomiendo que sigas practicando que sigas estudiando que sigas dando lo mejor de ti porque finalmente ese es el único camino esto sirve para EGA para WAP si sirve lo amo mucho gracias chicos chicos gracias gracias Frida un abrazo gracias por todo cuídense dice profe cada cuánto tiene clases esta semana di clase toda la semana mañana voy a dar clase de nueve a doce así que les mando un fuerte abrazo chicos cuídense y vamos a desayunar a ver díganme que van a desayunar para que me dé para que me dé envidia les mando un fuerte abrazo pero todavía no me voy díganme que van a desayunar que van a desayunar para que me dé envidia